Dale, Abu, contame cómo era todo cuando vos eras chiquito como yo. Bueno, mi amor, presta atención, pero mucha atención, porque te voy a contar la historia, la historia de mi vida. Entre las luces de la calle y a lo lejos, viene un tranvía que de un sueño se escapó. ¿Un tranvía? Se escapó de los recuerdos de mi infancia y anda por las vías de mi imaginación. ¡Qué lindo! Y en mis recuerdos escucho campanadas que se parecen al latido de mi corazón. Tilín, tilín. Tilín, tilín. Talán, talán. Talán, talán. Tilín, tilín. Talán, talán. Tolón. Dibujerido, te cuento cómo era viajar en el estribo de un tranvía cualquiera. No había tele. No. Tampoco celular. No existían las combos. Y eras feliz igual. Seguro. Mucho respeto. También buenos modales. Ah. Y todo era una fiesta. ¡Cuántos carnavales! Eso me gusta. Tilín, querido. Te quiero con el alto. Te quiero hasta la cumbre. De la concagua. Oh, ya amo. Yo también te quiero. Requiero mucho. Y no es menos, nos miramos en un espejo, porque yo a vos, te amo. Gracias, mi amor. Entre las luces de la calle y a lo lejos, en un tranvía que de un sueño se escapó. Se escapó de los recuerdos de mi infancia y anda por las vías de mi imaginación. Y en mis recuerdos escucho campanadas que se parecen al láctido de mi corazón. Y yo, querido, te cuento cómo era viajar en el tribu de un tranvía cualquiera. Eso me gustaría. Cuando las chicas no pensaban en dieta. Paseando por el barrio, lucían muy coquera. Tenía un balero, juntaba figuritas, jugaba a las rayuelas y también a las bolitas. Dibujerido, te quiero con el alto. Yo también. Te quiero hasta la cumbre. De la concagua. Yo hasta el cielo. Y en mis recuerdos escucho campanadas que se parecen al láctido de mi corazón. Gracias, mi vida.